Música Bueno, el consejero delgado de fiesta también con el alcalde de Montilla, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué te ha parecido Montilla? Bueno, pues la verdad es que todos los productos andaluces son una maravilla, en este caso el vino que nos trae el ayuntamiento de Montilla y el consejo regulador de la denominación de origen de Montilla-Morilé. ¿Qué decir? Una de las maravillas más que tenemos en nuestra tierra. Hoy hemos presentado, nos acompañan aquí en nuestra feria con un stand para dar a conocer su vino. Lo que pretendemos es una sinergia, un hermanamiento entre los dos ayuntamientos, entre Marbella y Montilla, pues para, como decíamos, unir fuerzas de cara al turismo, de cara a que ellos vengan a visitarnos y luego nosotros podamos ir a la fiesta de la Vendimia en septiembre, para dar a conocer nuestro potencial, nuestra gastronomía y conseguir un manidaje entre nuestros mejores cocineros que tenemos. Como todos sabéis, pues tenemos un nivel muy bueno gastronómico de Estrellas Michelin de primer nivel y lo que pretendemos es, pues, como decíamos, unir nuestra gastronomía y su vino para, de cara a una promoción turística, entendemos, como bien ha explicado anteriormente el alcalde de Montilla, el eje Córdoba-Málaga es importante y es necesario también que tengamos esa relación entre los diferentes pueblos de Córdoba y los pueblos de Málaga, en este caso Montilla y Marbella, pues para unir nuestros potenciales turísticos, cada uno en su ámbito, pero que sirva de promoción de turismo interior, turismo de costa, para, como decíamos, unir sinergia para dar más promoción turística a Marbella y a Montilla, pero especialmente en nuestro caso a Marbella, que es nuestra industria y es de lo que vivimos. Bueno, toda promoción para la ciudad es necesaria y en este caso, pues, a través del Ayuntamiento de Montilla y de sus vinos, pues entendemos que es una buena oportunidad para el municipio. ¿Estará aquí todos los días de feria o solamente hoy? No, nos visitan hoy, estarán, y luego ya pues vuelven a Montilla. El stand este solo estará hoy. ¿La sorpresa más? ¿Cómo está? Bueno, alguna, 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 alguna pueda, vale. Sí, sí.